Ayer, nada, no era que no iba a haber reemplazos, nunca más, todo... La gente se olvida, la gente se olvida. La gente votó, hay preferidos. ¿Dónde hizo la votación de la gente? En la tele. La gente rompe las pelas. ¿Qué va a no? A pedido del público. A pedido del público. ¿No tengo que creer que sale la tele? Claro que hay preferidos, pero está claro eso que hay preferidos. Oh, bueno, sí, obvio. Claro que está... Hoy viene Pachano, no me pregunto un poquito del tema de eso. Pero, la verdad está bien, igual, tampoco cambió la vida, se rompió el coso. Sí, el coso, el coso, no sé. El rey, el cuarto giratorio. ¿Cómo se llama? El cuarto giratorio. Debe haber un enano abajo, pobre. Pobre nada más. ¡Denle en franco, leía! Basta, se es jodido de hacer así, así. Un abrazo. Porque a nosotros nos viene y dice, nos traemos la tecnología de Suiza. Mentira, es un tipo atrás que está saliendo. Acá, 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 con la manivela. Yo les cuento lo que es la televisión atrás, se mueve, no mentira. Todo verso, todo... Nada más, no importa. Bueno, eh, viene Aníbal Pachano. Sí. Y ya con eso lo tenemos garantizado. Sí, ya la cantimplora. Sí, ya sé. Acá me dice, eres amigo de Flavio. Sí. Y va a trabajar con Flor y queremos meterlo en el quilombo. No te fichas. Pero no es amigo de Flavio. Se pelea todos los días con Flavio. ¿Qué? Pachano. ¿Sí? Sí. Flavio dice A, Pachano dice B. Y después se pelean. ¿Pero dónde se pelean? El otro día... El programa. Ah, yo lo que pasa es que dije, la verdad, estoy con Netflix. Debo reconocerlo. Ay, sí. Estoy tirando series. Netflix. Le dijo mamarracho el otro día. ¿Qué viste? Sí, se pelean. Ah, pero ayer también me viste. Digo, no, estoy viendo unas coreanas. Son buenísimas. Son buenas. Son buenas. Sí. No, series, no, no, películas coreanas. Películas. Ahí se ve. En La Roca, allá hay un tipo de capitán de entrada. Los películas de la valla. Bueno, estoy en esa, estoy en la etapa de... Pero estoy en la etapa de... La etapa de violencia. ¿Qué quiere que haga, eh? ¿Te vas a dedicar a otra cosa? ¿Por qué? ¿Vamos a hablar de coreanos, algo? No. ¿Pero porque tengo que ver televisión abierta todo el tiempo? Sí, bueno, pero nos vivimos de esto nosotros. Pero puedo vivir de esto y ver cómo hablan ustedes. Es el poble. O los cirujanos, vos te crees. Cuando uno llega a cirujano jefe, hace así. Se pone barbijo y pone, hace así. No me digas. Cortá bien. Es el tipo no corta. Yo soy el cirujano maestro acá, ¿ok? Ya so. Yo ya dejé de cortar. Yo los dejo cortar a ustedes. Yo les acabo... Y mientras pienso, mirá, en esa de la patar. de vez en cuando no me voy a perder esa, no me voy a perder esa, vuelven los culos, pero después de otra, voy hablando Pachano, interesantísimo, quiere decir que, granadela, te digo, para esta altura del año, esto que van a ver, es mucho, es mucho, vamos a ver temporada, necesitamos un hotel en Mar del Lado, alguien tiene un hotel en Mar del Lado, un llamado a mi amigo Luis Barronuevo, Luis necesitamos tres habitaciones, nada más, todos los años lo mismo, ya la verdad, un día vamos, gran miseria, chico, en qué carpa hay que ir, una carpita, vamos a Playa Grande, que es linda, sabes que no tenemos todavía, la verdad, chicos, no tenemos todavía dos días, ya sé, yo tenía ya, todo el año, viste, es un quilombo, qué sé yo, podemos mandar un beso a la gente, ya, de paso, hacia el hotel, estamos ahí, no, no, no lo tenemos todavía, no, si yo el mío para ir tengo, yo, si, no, 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 es que te miran, qué, 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 te miran, la cola, qué más miran, la cola, la cola, y qué más miran, yo no miro la cola, ¿vos no?, qué le miras al tipo, peligro, 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 no, 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 sí, no, le miro las manos, no, nene, no, qué ordina, no respetan mis caras, mirá, este, le miro, no, los ojos, y, no, no, le miro los ojos, las manos y los ojos, sí, los ojos, no, no le miro, ni el cuerpo, ni nada, nada, las manos y los ojos, o sea, con un buen par de manos, los ojos, los ojos, pero los ojos, la mirada, son dos cosas distintas, la mirada, sí, la mirada, sí, la mirada, sí, miramos la cosa, sí, la mirada, la mirada, ahí está, muy bien, ¿y vos qué le miras? Yo le miro los pectorales, le miro las manos, le miro la cola, si me gusta todo, un buen pecho, me gusta, me gusta, me gustan las manos, me gusta una buena cola, y también de vez en cuando relojea un poco, relojea, pero eso es muy engañoso, ¿no te has llamado alguna vez desilusión que vos, el tipo, un pantalón ajustado, bien colocado, algún acompañamiento, algo, y después decís, ¿qué pasó? Pero es una cosa que no lo hago conciencia, no es que digo, voy a mirar ahí, de repente hago una cosa, una mirada rápida y, bueno. Eso me quedó en la época de los sábados, me parece. No, no, eso me quedó. Porque mucho músico usa, ¿no? Media. Padre media. No, 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 solo en la de la movida, ¿eh? No, 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 no. Había muchos que se ponían media y había otros que no. Pero muchas bien se ponía media. No importa, no, no, no me acuerdo específicamente, en este momento no me acuerdo quién se ponía media específicamente, pero había algunos que... Salvo Rodrigo, que se tenía que sacar. No, y hay otros que... Se ponía una calza para apretar. Rodrigo, no, no, la verdad no me acuerdo. Ah, Rodrigo, Rodrigo tenía. Nunca, nunca nada, nunca toqué, nunca miré ni nunca me rompé. Pero digo, si hay muchos ojo, de verdad hay muchas medias. Sí, hay muchas medias que no saben. Bueno, y tocar, a mí la piel, está bien linda, por eso. Eso tiene, es fundamental. A lo que está todo, estoy de ojo. No, todo no, no, sino... Pero lo que pasa es que si vas por la calle, trae lo que pasa, ¿no? Todo no, yo te dije que... Tienen que mirar un poco de la panza, de verdad, vos sos... No, no, yo miro a las sombras. A mí me gusta un hombre con buenos hombros. Yo voy que las mujeres, me gustan las mujeres con buenas sombras. Muy bien, bueno, viene Coco Sirio a hablar de todo esto. Ah, le encanta. No le pregunto a ustedes, la verdad, a ustedes dos, si están fuera de concurso. ¿Por qué? ¿Qué le miran a los hombres? ¿Qué le miras, guate, a los hombres? La mirada... Con escopio. Los labios. ¿Los labios? Ah, mirá, mirá vos, por qué eso, no solo. No, estamos tan presiones. Estamos hablando, los labios, está bien eso. Los labios, la boca es importante. La boca es importante, sí. Las piernas. Sí, a veces sí. Piernas también. ¿Qué piernas? Si tiene pantalón, muchas piernas. No, pero te das cuenta con pantalones. Mi amor, no entendés nada. Ah, ustedes dos, no, pero ustedes dos son dos, son dos maritas exigentes. No jodas, esa cosa de los maritas. Vos no, vos qué le mirás. Yo a los hombres, pero yo no... La verdad, vos mirás, sí, sí, mirás. Sí, vos mirás. Pero no de un lugar sexual. No, pero miro de otro, por ejemplo, lo miro, ah, sí, es verdad. Es mudo. Por ejemplo, es mudo, no tiene culo. Claro. Está bien. Yo también lo veo al culo, no tiene culo. Son parámetros extraños. ¿Eh? No, no, pero de verdad, lo tenés que bien. No, porque está esa cama. No tiene abdominales. No, está Emiliano también. Bueno, le voy a Héctor, Héctor. Está Emiliano también. Está Héctor. No, Héctor cambió el look. Eso sí, cambió el look últimamente. Sí, sí, sí. Porque está soltero. Sí, sí, sí. Está buscando novia. ¿Está soltero? ¿En serio? Sí, soltero. Ah, pensé que sí. Tengo que encontrarte novia de nuevo. Sí, disfrutad. ¿Tengo que encontrarte novia de nuevo? No, no, dejá. No, dejá. No, dejá. Sí, sí, no, vos dejá. ¿Qué gusto duró? No, duró bastante, pero mejor no. Disfrutá ahora, ¿eh? Disfrutá, disfrutá. No me enganche con nadie. Bueno, ¿a dónde íbamos? No sabemos. ¿Qué no hice? Los abdominales. Cococito. A lo delante, Cococito. Adelante. No, 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 no. ¿Qué estás? Jorge, ¿qué estás? Está político. ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Feliz vacaciones. ¿Qué estás? Ahí estás, güey. Feliz cumpleaños. ¿Qué estás? Ahí a los mejores. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Ah. Y nos vamos. ¡Chao, brazo!